Esta tarde será llevado ante un juez Javier Velasco, el hombre capturado y señalado de la violación, tortura y homicidio de Rosalvira Selly. Medicina Legal dijo que no se puede considerar como una persona enferma mental. Siete días después de la captura de Javier Velasco, el presunto asesino de Rosalvira Selly, peritos del Instituto de Medicina Legal trabajan sobre la primera prueba de ADN, cuyos resultados saldrán en las próximas horas. Esta también es la primera fotografía que se conoce de la reseña de Velasco Valenzuela en la cárcel de La Picota después de que fue capturado. El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, defendió el trabajo que adelantó el grupo de psiquiatría forense sobre el primer estudio que se le practicó a Javier Velasco en relación al proceso en su contra por el asesinato de una mujer en Bogotá. El médico sostuvo que el informe no tiene dudas y fue hecho por uno de sus expertos. Es un profesional de altas calidades profesionales, es un profesional probo en la materia, del cual no tenemos la menor duda. Él fue el que examinó a este señor hace diez años. No hay la menor duda de que es un alto profesional con calidades reconocidas en el ámbito de la psiquiatría. Los integrantes del grupo de psiquiatría explicaron cómo se elaboran este tipo de análisis y señalaron además que la responsabilidad luego recae sobre los jueces y las leyes. Cada caso debe ser evaluado siempre a la luz de los hechos particulares que se están investigando. Y además sostuvieron que al final de sus informes hacen recomendaciones como en el caso de Velasco. Los psiquiatras forenses no hacemos tratamientos a las personas que examinamos. El tratamiento está en manos de salud. Aquí en el complejo judicial de Paloquemao se están incrementando las medidas de seguridad porque hacia las dos y treinta de la tarde a Javier Velasco, un fiscal, pretende imputarle cargos por la violación a dos de sus hijastras. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Queremos invitarlos para seguir la audiencia a Javier Velasco. Pueden conectarse a nuestra página web www.noticiascaracol.com donde la transmitiremos en vivo a partir de las dos y treinta de la tarde.